Tú, mi Dios Señor y amigo Compañero de destino Es bueno sentirte cerca Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestras pautas de oración de cada día. Hoy meditamos Marcos 12, del 38 al 44. En estos tiempos puede que nos sintamos cansados y tentados a soltar las armas de la fe. El camino no es fácil y seguramente el hombre viejo ya va haciendo de las suyas, recordándonos nuestras debilidades. Pero el Espíritu viene en nuestra defensa. Con sus dones y frutos nos anima a continuar, sabiendo que todo lo podemos en Aquel que nos fortalece. Cristo está del lado del pobre y solo nos pide vivir en la humildad como lo hizo la viuda pobre. Una vez más, Jesús nos recuerda que la felicidad está en la humildad. Él levanta de la basura al pobre, colma de bienes al hambriento y al rico lo despide vacío. Nos dice el canto del Magnificat en Lucas 1, 46. La actitud del pobre dista de los orgullosos que se creen dueños de todo y hasta del mismo Dios. Así los describe Jesús. En otras palabras, son lobos con piel de oveja. Bajo el hombre piadoso, se esconde un orgulloso que solo busca la gloria de los hombres. Estando en el templo enfrente de las arcas, Jesús observaba a la gente que iba echando dinero en ellas. Los ricos dejaban caer una buena cantidad, unos para cumplir con el precepto, otros para dejar una buena impresión. El panorama cambió cuando apareció una viuda pobre que echó tan solo dos moneditas. El contraste era tan llamativo que Jesús aprovechó la ocasión y dijo a sus discípulos. Les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra. Pero esta que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. ¡Qué gran lección! Darlo todo en medio de una situación de extrema necesidad es un gesto enorme de pobreza y humildad. Las viudas en el tiempo de Jesús estaban totalmente desprotegidas. Así nos las encontramos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pobres pero generosas. Recuerdo una misión en la sierra, en la que compartimos con una comunidad muy pobre. El último día nos ofrecieron una fiesta de despedida. Cada familia se acercaba con un regalito. Unos traían una naranja, otros algunos huevos, una piña, una monedita. Era algo realmente conmovedor. Los niños nos abrazaban y los mayores nos daban su bendición. Estos pobres generosos y la viuda del Evangelio nos recuerdan que nadie es tan pobre que no tenga nada que ofrecer. El humilde es desprendido. No acapara ni guarda para sí. Al contrario, tiene siempre la mano y el corazón abiertos para compartir. Al dar, lo hace con sigilo, casi en secreto, buscando agradar solo a Dios. No se queja ni se lamenta, sino que se apoya en la providencia de Dios. Recordemos a la viuda que atendió al profeta Isaías. Ella también le dio al profeta lo único que tenía para alimentarse y alimentar a su hijo. A cambio, el profeta le dijo, Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Primera carta de Reyes 17.14 Y es que Dios no desampara al pobre. Milagrosamente, cuando más damos, más recibimos. Cuanto más generosos somos, más vemos multiplicarse nuestra alegría y nuestro bienestar. Meditemos en este día. ¿Cuáles son mis dos moneditas? ¿Con quién puedo compartir lo poco o mucho que tengo? ¿Hay alguien junto a mí que esté pasando alguna necesidad? ¿Se agradecer de corazón y con hechos a aquellas personas que me hacen tanto bien? Señor, crea en mí un corazón generoso y humilde, como el de la viuda pobre, que sepa agradarte solo a ti, dando incluso lo que necesito para vivir. Señor y amigo, tú y Dios, Señor y amigo, mi lucha y mi derrota, mi llanto. Gracias. Gracias.